Un hombre residente del corregimiento de Córdoba en Buenaventura se encuentra reportado como desaparecido desde el pasado jueves. Ante el cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía, llegaron los familiares de Jonier Fabián Valencia, quien según sus familiares se encuentra desaparecido desde el pasado jueves. Indicaron que el hombre había salido de su residencia ubicada en el corregimiento de Córdoba, y hasta la fecha nadie sabe de su paradero. Es principalmente porque mi hermano se encuentra desaparecido desde el día jueves, no sabemos nada de él, y pues vine a poner la denuncia a ver qué se podía hacer. ¿Desde dónde desapareció su hermano? Pues nosotros somos del corregimiento de Córdoba, y pues allá mismo desapareció, pues no sabemos nada de él. Sus familiares temen por su vida, pues Jonier ya había tenido problemas en el sector y ya una vez intentaron asesinarlo. ¿Qué me preocupa? Que lo tiran por ahí, porque él tuvo un inconveniente hace poco tiempo, con gente de ahí, pues que lo tenían amarrado, feísimo, pues le pegaban, lo querían hasta quemar. Entonces, pues por eso es la preocupación de que pronto esté por ahí tirado y no lo podamos encontrar o algo, no lo entreguen, pues esa es la preocupación más que todo. El hombre desaparecido es el mayor de tres hermanos, cuenta 25 años de edad, y en momentos de su desaparición vestía camisilla blanca y pantaloneta. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve.